Hablamos con doña María del Mar Gallego, la organizadora y promotora de todo esto, por segundo año, es una mujer muy valiente, después de todo el esfuerzo que ella hizo ya en la primera edición, en la segunda ya no os digo nada, porque con todo su esfuerzo ella sola, ante viento y marea, ha conseguido que vengan artistas de élite, artistas muy buenos y que ella ahora me va a decir quién son y cómo se presenta todo el programa, que va a durar muchos días, hoy es el primero y es la presentación además en el Hotel Minsa, que es en el que nos alojamos. Buenas tardes María del Mar. Buenas tardes Elena. Primero felicitarte, felicitarte porque realmente la labor que has hecho de traer tantísimas personas aquí a Marruecos, a Tange, es increíble, no sé cómo lo has podido hacer, así que cuéntame un poquito cómo ha organizado todo esto y todo lo que vamos a tener estos días, los artistas que vienen en este segundo Festival Flamenco Internacional. Bueno, ante todo, cómo no agradecer a Bumar Bella y a ti Elena Olaya y las tardes de Elena que estéis aquí siempre con nosotros, eso es muy importante, porque bueno, para nosotros soy un sello muy importante siempre dentro de nuestros eventos y sobre todo, ya como no, este año también soy partner media, como se le llama aquí en Marruecos y para nosotros es un orgullo. Este festival, bueno, tiene un gran cambio al año pasado con muchas dificultades porque traer una media de 65 artistas no es fácil y más en los tiempos que vivimos, pero bueno, tiene una buena proyección, ya lo importante es que está bien asentado en la ciudad, la gente cada vez tiene más ganas de visitar y ver el flamenco y hoy, bueno, para empezar tenemos una pequeñita presentación del festival que es con la asociación Abna Siria y con Aymar Flamenco, que es un tetuani que vive en Marbella, lo conoceréis seguro, que tiene mucho arte, entonces hoy va a pegar una pinceladita. Hoy es un día especialmente dedicado a vosotros, aparte de la media, y dedicado a todos los colaboradores, no viene público externo, es algo un poco bi para nosotros y bueno, para presentar el festival. El programa se presenta, la verdad es que muy bien, hemos tenido un percance de última hora, que hemos comentado antes que mañana abríamos con el Vale Zambra, pero bueno, han cancelado a última hora y no por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, y lo hemos cambiado, pues bueno, que mejor que empezar y darle pistoletazo de salida al festival con todos los talentos flamencos marroquíes y una orquesta andalusí, porque para eso somos la asociación AFA, Asociación Flamenco Andalusí, entonces estupendo, entonces estará la asociación Abna Siria, que tocará la música tradicional andalusí, estará Aymar Flamenco con Rubén Escalona, que es un buen guitarrista de Málaga, y Adil Abdenani, que vendrá de Rabat, que es un maravilloso artista flamenco que lleva tocando la guitarra desde hace 29 años ya, o sea que aquí en Marruecos tenemos muchos talentos que en España no conocemos, y la idea es llevarlos para allá. Siempre ha sido tu objetivo, tanto en Málaga como aquí, tu objetivo es promocionar grandes artistas que realmente, que lo tienen crudo, los artistas, hay muy buenos artistas y que no realmente se les valora, como habría que valorarlo, y que hubiese más tipos de actuaciones mujeres valientes como tú, que se enfrenten pues al todo y a por todo. Claro, eso por supuesto, cada vez la cosa está mucho más difícil, el acceso a los festivales es más difícil porque la demanda es mucha, la oferta es muy poca porque no hay dinero, entonces no cabe en todo el mundo en el mismo sitio. Lo que sí intentamos desde aquí, intentábamos desde Málaga, es que con la asociación que hemos creado nueva, de alguna manera se vuelva a recuperar, no sé si acordabais cuando se hacían los festivales de música andalusí o árabes en Casa Arabonela o en los pueblos de Málaga que se han perdido y es un poquito ir buscando ayuda poco a poco e ir haciendo puente otra vez entre, sobre todo las dos ciudades que nunca hay que olvidar que soy malagueña y nos tira, nuestra ciudad nos tira, claro. Tocándonos con la mano casi. Bueno, espero que me presente a los patrocinadores, me presente a los grupos y podemos también hablar con ellos y que lo conozcan también ahí en toda nuestra audiencia, todos nuestros telespectadores y ya también en las redes sociales, esa calidad. Claro, sin ellos y sin vosotros no, esto no se podría realizar, con lo cual hay que agradecer a todo ello y a vosotros. Entonces seguimos todos estos días y vamos a conocer a los altistas, ¿te parece María del Mar? Estupendo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, hasta luego, gracias guapa. Gracias. Gracias.